Amplia lo que veis Mira lo que veis Y es una madre Y un ser tan pequeñito Y un ser tan pequeñito Hay una geografica En Discovery Channel Mafia Hay esta clase viejo Pero es animación a una lengua grande Claro Allá viste la lengua Allí está el ahí Sí Comiendo dulce Con la lengua Tan linda Esa cucharita Esa cucharita Miren la Lagartija En estos momentos La lagartija saca la lengua Con esa lengua viperina En los videos de dragón como oro Como se come Esas cajas cabritas De una La lagartija está comiéndose Ahora se come la cuchara Pero no le cabe en la boca Es nuestra mascota Es nuestra mascota Embarraja animal ¿Sabes qué? Es el mismo camuflaje del árbol ¿No? Sí La voy a... La voy a... La voy a... Ahí no come Ahí no, 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 no Pero no le ween No, no, no ¿Y yo te escucho? No, no que bonita yo creo que es mejor este video que el anterior cierto que belleza